y bueno en el título de este vídeo en el día de hoy les estaré enseñando cómo van a tener lo que es la pantalla de bloqueo estilo ios así mi gente como lo han escuchado vamos a tener la pantalla de bloqueo totalmente estilo ios así que vamos a pasar con la intro mi gente y seguimos y bueno gente pero antes que nada vamos a mandar un saludito para mi gente becha que va a seguirme a mi página de instagram así que si no me siguen delen para ya a seguirme así que saludos para linda jen pierre guardo manía rosana valdez son alberto rodríguez sofía monkey laura cristina ya que cita terrero david 1104 y giovanni cubano y saludito para dana carrasco así que ya ustedes saben mi gente vayan a seguirme a mi página de instagram pero ya entonces mi gente la aplicación que vamos a estar utilizando en este vídeo se la voy a dejar en la descripción del vídeo para que vayan y se la descarguen sin ningún tipo de acortador entonces una vez ya ustedes la tengan descargada simplemente vamos a proceder a instalarla para eso nos vamos a dirigir a mis archivos memoria interna nos vamos al apartado de download apartado de download y acá vamos a buscar el apk que hemos descargado que sería esta pantalla de bloqueo entonces acá vamos a proceder a instalarla le damos en instalar y acá simplemente vamos a esperar que se agote el proceso de instalación correctamente y mi gente en la descripción del vídeo les estaré dejando un videíto ahí como o sea con una lista de reproducción con todo lo que tiene que ver estilo yo ya sean los ajustes estilo yo es la galería estilo yo es el whatsapp estilo yo es los emojis de iphone para nuestro andro y todo eso se lo dejo ahí en una lista de producción para que vayan a ver será pero ya entonces mi gente ya una vez agotado el proceso de instalación le vamos a dar simplemente acá en listo o en abrir entonces vamos a darle acá en abrir y acá le debemos de conceder todos los permisos que nos pida esta aplicación ya sea para la cámara del interno y todo eso le damos en permitir aquí acá vamos a darle el acceso o sea vamos a conceder el acceso a las notificaciones a la cámara y el acceso estatal del teléfono acá buscamos esta aplicación a la que acabamos de instalar y le damos el acceso le damos en permitir y regresamos y acá vamos a darle ahora el acceso a la cámara permitir permitir y listo ya y tenemos todo el acceso que necesitamos entonces acá simplemente le vamos a dar aquí donde dice y nuevo es con blog para activar el bloqueo de pantalla le damos acá y le damos en conceder permiso y acá regresamos mi gente entonces como podemos observar el idioma está en inglés si quieren lo pueden cambiar aquí donde dice language le dan ahí y acá ustedes seleccionan el idioma que ustedes quieran entonces aquí vamos a seleccionar español en este caso y listo como pueden ver ya tenemos la aplicación en español ahora otra cosita que vamos a hacer es acá donde dice desactivar la pantalla de bloqueo del sistema le vamos a dar ahí y vamos a establecer ninguno o sea vamos a quitar el bloqueo del sistema para establecer el de la aplicación para que no sé como que no se le muestre encima del otro uno encima del otro entonces desactivamos el de sistema lo ponemos en nunca y aquí donde dice ajuste de contraseña acá ustedes van a activar esta opción pueden poner el bloqueo que ustedes quieran aquí vamos a poner este vuelven y repiten su contraseña pam 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 y ahí ya están listos si quieren cambiar la contraseña y la cambia entonces ya y regresamos y hemos establecido nuestra contraseña entonces por acá tenemos el otro apartado del apartado de configuración que es sólo de la configuración de las notificaciones eso lo vamos a dejar así o en caso que ustedes quieran al configurar algo por ejemplo que no se muestre en la notificación en la pantalla de bloqueo activan esta tercera opción y hace mi caso yo dejaré todo eso sin normalito aquí tienen el estilo si quieren que las notificaciones se organizen por nombre o por el tiempo o sea cuando van llegando así por el tiempo como ustedes sean yo lo dejo así normal y por acá tenemos la configuración de los tajos o sea saben que tenemos todo botoncito aquí en la pantalla de bloqueo el de la el de la linterna y de la cámara o sea el lado izquierdo y el lado derecho ustedes aquí si quieren pueden establecer cualquier otro atajo cualquier otra aplicación como ustedes quieran ya sea por el lado derecho o para el lado de izquierdo yo lo dejaré así mismo predeterminado que más tenemos por acá tenemos el apartado de fondo si ustedes quieren establecer un fondo que ustedes tienen en su galería la dan donde dice imagen y ahí los llevaría hacia su galería y buscan el fondo que ustedes quieren establecer como pantalla de bloqueo y que más mi gente tenemos por acá bueno yo creo que falta el estilo de tiempo sea el estilo de reloj ahí ustedes pueden cambiar el estilo que ustedes quieran o sea ustedes lo van a modificar al gusto de ustedes entonces ya solamente sería eso la configuración y ahora simplemente nos quedaría bloquear y desbloquear nuestro dispositivo para que ustedes vean entonces vamos a bloquear desbloqueamos y como pueden ver aquí tenemos que esta grandiosa pantalla de bloqueo como pueden observar acá no llegan las notificaciones como pueden observar se ve súper chulo este este pantalla de bloqueo y como pueden ver si deslizamos acá hacia arriba no pide que mostremos o sea que desbloqueamos el dispositivo con nuestra contraseña que hemos establecido y de esta manera ya se desbloquea el dispositivo así que ahí estaría funcionando normalmente la pantalla de bloqueo estilo iphone y otra cosa mi gente también podremos hacer es poner el reproductor en la pantalla de bloqueo para eso ingresamos aquí a la aplicación de pantalla de bloqueo vamos a buscar este apartado dice control de música por defecto acá ustedes van a habilitar el control de música le dan ahí y aquí ustedes van a seleccionar el reproductor que ustedes quieran como pueden ver yo tengo varios reproductores y yo escogí este que debe de samsung music entonces acá yo simplemente vamos a poner a reproducir acá una musiquita aquí entonces ahora bloqueamos nuestro dispositivo y como pueden observar aquí tenemos nuestro reproductor de música con todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo como pueden observar ahí todo normal y también mi gente si quieren tener todo así estilo iphone como yo incluso hasta la barra de notificaciones yo no la tengo porque la acabo de desactivar estaba haciendo algo le dejo un vídeo y tú hay en la descripción del vídeo de cómo convertir su dispositivo a estilo ios así que ya saben mi gente en la descripción del vídeo le dejo todo eso la lista de reproducción con todo estilo ios y todas esas cositas